Buenos días, los hechos noticiosos ocurridos anoche y esta madrugada se los damos a conocer a bordo de la móvil de emergencia nocturna de HCH con reacción inmediata en Tegucigalpa, Comayagüela y sus alrededores. La Dirección Policial de Investigaciones, el Ministerio Público acompañados de Medicina Forense se trasladaron hasta la colonia Nueva España de Tegucigalpa, lugar donde se reportó la muerte indeterminada de una menor de apenas un mes de edad. A la bebé ya la estaban velando los familiares en el interior de una casa cuando llegó la policía a irrumpir el velorio para hacer el levantamiento cadavérico de la menor y determinar la causa de muerte. Luego de realizar este procedimiento, el fiscal de turno y el médico forense determinaron llevar el cuerpo de la niña a la morgue del Ministerio Público, por lo que fue trasladada con todo y el ataúd para practicarle la autopsia. Familiares estuvieron en contra y no querían que las autoridades se llevaran el cuerpecito, pero ya era una orden de la Fiscalía trasladar el cadáver al Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses. La bebé fue identificada como Eliani Betsabe Carrasco. Sus familiares se apostaron en las afueras de la morgue mientras terminaban el procedimiento forense para nuevamente entregarles el cuerpo y lo siguieran velando. Un motociclista estuvo a punto de perder la vida luego de chocar su motocicleta contra una grúa en la colonia Miraflores de Tegucigalpa. La grúa estaba cruzada y con la rampa abajo, lista para remolcar un vehículo en ese sector. El error fue permanecer cruzado sin señalización alguna, ya que Nikó nos pusieron en la calle al momento de estar trabajando. El motociclista se conducía a exceso de velocidad sin percatarse de la grúa en medio de la calle, yendo a impactar en el pesado vehículo, resultando con severos golpes principalmente en su cara. La motocicleta quedó incrustada bajo la grúa y de allí fue rescatado el conductor de la moto, el cual se estaba desangrando. Más tarde fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja hondureña, quienes lo llevaron al hospital Escuela. Mientras tanto, los agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte dedujeron responsabilidad al culpable. Operación de impacto ejecutaron en las últimas horas funcionarios policiales asignados a la UNBEP-1. Como parte de los resultados, se dio captura a un supuesto gatillero, miembro activo de la estructura criminal Los Al-Qaeda. El detenido fue sorprendido con un arma de fuego 9 milímetros con sus respectivas municiones en la colonia Palmira de Tegucigalpa. Mediante vigilancia y seguimiento dio la detención de un individuo a quien se le supone es sicario de la estructura criminal Al-Qaeda. Esta organización criminal específicamente se dedica a delinquir en lo que es la colonia El Rincón y Modesto Rodas, así como zonas aledañas a este sector. El detenido ya fue remitido ante la Fiscalía de turno para abrir un proceso judicial por el supuesto delito de portación ilegal de armas. Además, la pistola está sometida a investigaciones en la DPI para verificar su participación en hechos criminales suscitados en la capital. Un motociclista resultó lesionado esta madrugada luego de sufrir un accidente de tránsito tipo atropellamiento en el Boulevard Centroamérica a la altura de la Kennedy. El motociclista fue atropellado por un vehículo fantasma, el cual luego de embestir al joven conductor de la moto, lo dejó tirado en medio del pavimento y huyó del lugar. Personas que circulaban por esta zona lo auxiliaron y llamaron a las autoridades policiales, quienes coordinaron una ambulancia para trasladar al herido lo más pronto posible a un centro hospitalario, mientras que su motocicleta resultó con severos daños materiales. Otro accidente de tránsito ocurrió esta madrugada en el Boulevard de las Fuerzas Armadas a la altura del Colegio Médico. El conductor de una camioneta se salió del carril y fue a impactar contra unas estructuras de metal instaladas en uno de los puentes peatonales que dan acceso a un reconocido centro comercial en la zona. El vehículo quedó incrustado en los tubos con la parte frontal completamente destruida. El conductor manifestó que, acepta, se trató de un despiste al momento de ir manejando. A Dios gracias, solamente fueron pérdidas materiales y no de vidas humanas. Con las imágenes de Mauricio Pavón, la edición de Stanley Paz y el apoyo logístico de Francisco Javier Quiroz, comandando la móvil de emergencia en la capital, Daniel Méndez les informa. Javier Quiroz, comandando la móvil de emergencia en la capital, Daniel Méndez les informa.